Cuando Anu, el altísimo rey de los Anunnakis, el divino Enlil, señor de los cielos y tierra que prescribe los destinos del país, otorgaron al divino Marduk, primogénito del dios Ea, la categoría de Enlil, soberano de todo el pueblo, y lo magnificaron entre los Iyijis. Cuando impusieron a Babilonia su sublime nombre y le hicieron la más poderosa de las cuatro cuadrantes, cuando en su seno aseguraron a Marduk un reino eterno de cimientos tan sólidos como los del cielo y la tierra, En aquellos días, Anu y el divino Enlil, también a mí, Hammurabi, príncipe devoto y respetuoso de los dioses, para que yo mostrase la equidad al país, para que yo destruyese el malvado y al iniquo, Para que el prepotente no oprimiese al débil, para que yo, como el divino Shamash, apareciera sobre los cabezas negras e iluminara la tierra, y para que promoviese el bienestar de la gente. Fue entonces que me impusieron el nombre. Yo soy Hammurabi, el pastor elegido del divino Enlil, el acumulador de la abundancia y de la opulencia, el que ha llevado a buen fin cuanto concierne a Nipur Duranki y el devoto cuidador del Ekur. Bienvenidos al videoprograma de hoy. El código de Hammurabi es una de las leyes escritas más antiguas que jamás se han encontrado. Se llevó a cabo por iniciativa del rey de Babilonia, Hammurabi, alrededor del 1700 a.C. La estela está coronada por una escultura que representa a Hammurabi, de pie frente al dios Sol de Mesopotamia, y está inscrita en carácteres cuneiformes acadios, comprendiendo un conjunto de decisiones judiciales compiladas. Arranca con una introducción que detalla las grandes hazañas del rey Hammurabi, sus grandes cualidades y las motivaciones que lo llevaron a grabar sus decisiones judiciales para asegurar que los fuertes no opriman a los débiles. El descubrimiento del código de Hammurabi se debe a las excavaciones realizadas por una misión francesa, encabezada por MJ de Morgan, en el montículo de la Acrópolis de Susa, en los comienzos de este siglo. El bloque de Diorita mide 2,25 metros de altura, el contorno de la parte alta 1,65 y el de la sección inferior 1,90. En la parte superior encontramos un vato relieve que representa a Hammurabi recibiendo el código de Samas, dios de los oráculos y fuente inagotable de la equidad y de la justicia. El rey se encuentra delante de la divinidad en una actitud reverente, la mano derecha cerca de la boca y la otra cruzada sobre el pecho. ¿Creéis que es posible que se diera algún tipo de contacto entre Marduk y Hammurabi? ¿Y está representado en la estela? ¿O simplemente se trata de una estrategia de los escribas y del mismo Hammurabi para proclamarse descendiente y heredero directo de Marduk y darse su lugar como gobernador delante del pueblo? Lo cierto es que Hammurabi no solo se distinguió como guerrero y legislador, fue un gran gobernante y un administrador eficiente. La primera parte de su reinado estuvo dedicada a tareas de paz, a obras de defensa, a la promoción de la economía, a organización de la administración y a menesteres de carácter religioso. Construyó grandes fortalezas, silos, canales de comunicación y de regadío. Desecó amplias zonas y asentó en ellas una población numerosa. Y después de vencer a los elamitas, extendió los confines de su poderío y reinó en toda Babilonia, a Siria, Siria y otros lugares. El monumento fue llevado a Susa, probablemente en una época posterior, por un rey elamita llamado Satruk-Nahunte, sobre el 1100 a.C. La parte borrada y pulida está, sin duda, destinada a conmemorar sus hazañas y hechos gloriosos. Hamurabi fue el rey sexto de la primera dinastía y dejó fama de buen gobernante, legislador y guerrero. El nombre está compuesto de Hamu-I-Rabi. La segunda palabra significa Dios y la primera, grande. Su reinado se fija sobre el año 2250 a.C. Inmediatamente, después de las figuras del dios y del rey, se halla el preámbulo. Luego, el código parte en el anverso y parte en el reverso. La inscripción comprende 49 columnas, de las cuales 5 han sido borradas. El resto se conserva intacto, salvo algunas zonas ilegibles y dañadas. La inscripción consta de tres partes. Preámbulo, las disposiciones legales y el epílogo. La primera está dedicada, en gran parte, a perpetuar los títulos de Hamurabi y sus hechos gloriosos. ¿Pero qué relata? ¿Es posible que la estela, además de leyes, no esté describiendo hechos reales? ¿O simplemente se trata de un mito? Comienza relatando que Anu, el Supremo, y Bel, Señor del Cielo y de la Tierra, confiaron a Marduk el cuidado de la humanidad. Y acaba cuando Hamurabi, el temeroso de Dios, recibe la encomienda de hacer justicia en la Tierra, destruir el malvado, extirpar el mal y velar para que el fuerte no prima al débil. Me llaman Hamurabi, el pastor, el elegido de Bel, para llevar la felicidad al ser humano. El pastor de la gente, cuyas obras son de agrado de Ishtar, el que aseguró la presencia de Ishtar en el Eulmash, en el centro de Akkad. El proclamador de la ley inmutable, el caudillo de los pueblos, el restaurador de su virtud protectora, a la ciudad de Asur. El silenciador de rebeldes, el rey en el Emesmes de Nínive, proclamó los títulos de la divina Ishtar. El piadoso orante ante los grandes dioses, el descendiente de su mula El, el poderoso heredero de Simubayit, la semilla eterna de la realeza. El rey poderoso, sol de Babilonia, que hace amanecer la luz sobre el país de Sumer, Yacat, rey sometedor de los cuatro cuadrantes, el protegido de Ishtar. Cuando Marduk me mandó a gobernar el pueblo, a enseñarle al país el buen camino, yo hice de la verdad y la equidad el asunto más importante. Me ocupé del bienestar del pueblo. ¿Pero qué aporta el código en cuanto a disposiciones legales? Las leyes se presentan en 284 artículos y comprenden Delitos de brujería, delitos contra el Estado, delitos de falso testimonio, delitos contra la familia y la propiedad, delitos contra las personas provocando lesiones o muerte. Nace la ley del talión. Regula daños derivados de la agricultura. Incluso regula la esclavitud con penas de muerte. Si un hombre ha destruido el ojo a un hombre libre, a él también se le destruirá un ojo. Si ha roto un hueso al otro, a él se le romperá un hueso. A continuación del texto legal, encontramos el epílogo, en el que se proclama que nunca se desatendió al pueblo encomendado por Bel y Marduk, el rey, y que fue gracias a la ayuda de los dioses que Hammurabi exterminó a los enemigos de Babilonia, pudiendo llevar la felicidad al país y garantizando la seguridad de sus habitantes, a la vez que los libera del temor. De hecho, curiosamente, nos relata que cualquiera que se sienta oprimido y tenga pendiente una reclamación, ha de postrarse ante la imagen del rey de la justicia, leer su inscripción y oír sus palabras. Con ello, la estela esclarecerá sus dudas, comprenderá la razón que le asiste, y su corazón se regocijará proclamando. Hammurabi es el verdadero padre de su pueblo. Obedeció la palabra de Marduk, procuró su triunfo, conquistó su corazón, promovió el bienestar material de sus súbditos y gobernó el país con arreglo a derecho. Parece, pues, que para el rey la eficacia de la ley aumenta por medio de la oración, ya que Hammurabi añade que quien lea el texto legal debe rezar con fervor y encomendarle a Marduk y Zarpanit y a los dioses del templo de Esagil. Además añade que los gobernantes que le sucedan deberán consultar el código y establecer la justicia para que reine la prosperidad. Prosigue dictando que después de hacer el elogio de Hammurabi como rey del derecho, ha de invocarse a Samas a fin de que intervenga y bendiga a todo el rey que respete y tome en consideración las leyes y la imagen de Hammurabi. Se enumeran los crímenes y los castigos para quien no cumpla, sin importar de quién se trate, y acaba haciendo un llamamiento a doce divinidades con el propósito de que maldigan y castiguen al soberano que no respete las leyes, el nombre e imagen del rey.